Bastante preocupados, los moradores de los poblados de Chirán y Poroto denunciaron que la construcción del puente principal, que une a las dos localidades, les impedirá transitar, ya que no se habría contemplado la construcción de una vía alterna. La verdad que nos ha sorprendido esto, porque el alcalde no nos ha comunicado, porque debería haber comunicado a la población de que se iba a cerrar ahorita el tráfico por motivo de que van a realizar los trabajos del puente. No se ha tomado la previsión y no se ha construido un badén aquí. Nada, eso es lo que deberían ellos haber hecho ya antes de comenzar estos trabajos. Como UCB Noticias pudo comprobar, la presencia de dos pesados vehículos que transportaban las piezas del nuevo puente, interrumpieron el paso de otras unidades durante varias horas, lo que generó el malestar de los moradores. La vía metálica será desmontada y luego reemplazada. Este trabajo durará aproximadamente dos meses, tiempo en el que los vehículos no podrán pasar por esta ruta. Los afectados acusan al alcalde de Poroto de haber planificado mal la obra. ¿Y hay otra vía de comunicación? Sí, pero es por Elvado, por allá por Mochal, pero también recién están rehabilitándolo ahorita. Y ahorita usted sabe que nosotros tenemos nuestros hijos que van al colegio, se va a dejar almuerzo ahorita, por ejemplo, están pasando con sus almuerzos las madres, porque estudian hasta la tarde. Entonces, para nosotros es un poco molestoso y el señor alcalde no se encuentra. Este puente tiene más de 30 años de vida útil y es la principal vía de acceso a la carretera longitudinal de la sierra para más de 9.000 pobladores, de 8 caseríos y cerca de 30 anexos, los que serán afectados si no se construye una vía alterna.